bueno amigos sean todos bienvenidos una vez más para quienes no me conocen mi nombre es Iván Higgins y esta vez vengo a traerles algo bastante especial el cual sería como deslizar en un tubo en curva ok el truco que voy a hacer nada más va a ser el top toe voy a hacer el top toe solamente para que ustedes vean cómo deslizar cómo entrar en un tubo curvo cómo salir cómo mantenerse también en digamos en la distancia que vayan a recorrer el cual vamos a necesitar bastante equilibrio, dominio de los patines, balance de nuestro cuerpo entonces vamos a ponerlo en práctica así que empecemos bueno ya una vez que estemos aquí ya tenemos el casco puesto algunos que quieran usar protecciones como canilleras y eso en este caso no las tengo pero bueno eso va en consideración de cada uno bueno entonces vamos a hacer lo que viene siendo un top toe voy a hacer un top toe de aquí para allá pero mi entrada tiene que ser siempre en un diagonal por esta vez puedo hacer el diagonal pero hay que hacer un poco de disaster al momento de saltar es decir tengo que saltar con un poquito más de espacio para tener una mejor entrada ya al momento de ello entrar tengo que también la parte de la cadera por así decirlo la cadera los hombros lo vamos a torcer hacia un lado ya de modo que cuando deslicemos vayamos hacia acá un poco echado ya pero al mismo tiempo como es una baranda tenemos que mantenernos arriba es decir en una baranda tenemos que deslizar encima a muy diferente a como en un muro siempre he dicho pero como es curva tenemos que tener el punto de gravedad un poco más hacia el lado derecho en este caso voy a patinar a este lado voy a hacer una prueba para que ustedes vean he deslizó un poco me falta es un poco de velocidad para poder deslizar lo mejor y tener mayor distancia en el momento de enganchar vamos a hacerlo otra vez solamente voy a practicar top toe si tú nada más haces soul royal también eso puede ok vamos a hacer esta vez top toe ok primera ahora en esta vez vamos a hacer soul pero el momento de hacer soul tenemos que tener en cuenta de cómo vamos a hacer el soul tenemos que correr más el cuerpo hacia acá hacia afuera pero al mismo tiempo poner parte de nuestro peso hacia el lado derecho ok quiero que vean se den cuenta se dan cuenta digamos que torcí más la pierna izquierda para tener el encaje y no salirme pero al mismo tiempo tuve que hacer esto aquí con mi cadera para no salirme del tubo es decir seguí en la misma dirección ok vamos a hacerlo otra vez el soul ok eso es el soul ahora lo vamos a hacer en royal para aquellos que patina y se denliza nada más royal o soul ok aquí en la parte del royal digamos que hay que tener más equilibrio porque como vamos a estar encima del tubo y el tubo es bastante curvo entonces siempre jugamos con el equilibrio nuestro brazo moverlo y así vamos a hacerlo otra vez ok se dieron cuenta a veces no es muy estable entonces por eso la velocidad es importante ok como lo estoy haciendo suave entonces me cuesta quizás mantenerme en el truco ok vamos a repetir nuevamente el top soul ok a ver si bueno se dan cuenta es un poco más complicado deslizar en una grande curva pero digamos que no es del todo difícil es decir necesita cierta técnica el cual es el cuerpo tuyo el que te da el balance aquel ya la dirección también de tu como coloques los patines en el mismo ya esta vez voy a practicar ahora sería el vamos a hacerlo otra vez para que vean muy bien como adentro ok como me mantengo en el truco ok bien como se dieron cuenta como estoy pegando toda la parte de aquí el soul play acá me mantiene mucho más en el tubo si yo no lo haría ya el pie se me fuera ido hace rato entonces no estoy colocando el patín así hacia un lado porque se me tiende a deslizar mucho más y no es la misma compensación cuando tú deslizas encima de la baranda ya que vamos a hacer nuevamente un parque con el saifar ok ahora vamos a hacer soul se me costó un poco más porque tuve que salir de este lado lo ideal sería salirse del mismo lado de donde entramos es decir del lado este de aquí estoy empezando del lado derecho sería salir del derecho ok excelente vamos a hacer ahora top soul nuevamente se dan cuenta la posición del cuerpo mío cuando quedo bastante arraigado al tubo no es tanto así sino que es un poco más flexionado y hacia la derecha porque quiero tomar toda la curva ya que hay amigos pero que se hayan divertido con este tutorial sencillo de lo que viene siendo como tomar el tubo en curva el tubo también se puede hacer en un muro que solamente que la diferencia es digamos aquí hay que ponerse arriba y en el ángulo del muro hay que hacerlo más de lado ya entonces todo es cuestión de práctica ya que repitamos una vez más el ejercicio de lo que viene siendo el top soul bien hay jugué mucho más con el equilibrio hagamos soul ahora ahora jugué más con la baranda se dan cuenta es súper divertido vamos a hacer ahora el farback uuuh toda toda super excelente que hay amigos espero que se hayan divertido con este tutorial de cómo deslizar en un tubo en curva no estoy dando trucos específicos en claro cualquiera que sea pero si quiero y de pronto saber qué vídeos quieren ustedes que haga qué trucos qué tipo de dificultad yo sé que ahorita mismo si en lo que viene siendo vídeos para básicos principiantes pero sigue es como momento de ir escalonando o subiendo más vídeos más contenidos interesante que a otra gente de otro tipo de nicho de gente que le interesa ya ahora que practicamos esto quizás puede ser en una baranda embajada porque yo sé que de pronto da miedo el lanzarse de embajada y bueno la técnica es diferente las ganas y bueno la fuerza que hay que tener es diferente bueno entonces amigos espero que se hayan divertido con este tutorial y practiquen su skatepark, casa, en el riel que tengan, en el muro que tengan pasenla bien y nos vemos pronto gracias